Soy Zuliano de corazón, esta tierra amada del sol, hoy de apenas verla así, marginada y sin redención, pobrecita mi tierra, ¡qué desolación! Cuando lanzó la mirada sobre la pared de la tierra, la pobreza que me aterra, permanece marginada, pobrecita mi costa oriental del lago, se chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en Claymón, vicia total, pobrecita mi costa oriental del lago, se chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en Claymón, vicia total, sube callar avalientemente, pero ya no aguanta más. En Palmares o la Rita, cabimas y tasajeras, pulula por donde quiera una miseria infinita, se presenta la gran falla sin agua para beber, tienen que esperar llover o tomar agua de playa. Cuando la sola mirada, sobre la paz de esta tierra, la pobreza que ella aterra, permanece marginada, pobrecita mi costa oriental del lago, se chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en Claymón, vicia total, pobrecita mi costa oriental del lago, se chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en Claymón, vicia total, sube callar avalientemente, pero ya no aguanta más. En riqueza petrolera, siendo la gran maravilla, hoy mudan a lagunillas como una cosa cualquiera, el hipódromo no arranca, pobrecito el pueblo mío, con Taiguana y el rocío se morirán con barrancas. Cuando la sola mirada sobre la paz de esta tierra, la pobreza que ella aterra, permanece marginada, pobrecita mi costa oriental del lago, se chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en Claymón, vicia total, pobrecita mi costa oriental del lago, se chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en la inmundicia total, sufre callada valientemente, pero ya no aguanta más. El presupuesto está en cero, por la inflación que se expande, de que come bachaquero y mi gente en Menegrande, solo en Ojeda hay dinero, pero el pueblo ni lo mira, frate lo lace a la lira y alivia este desespero. Cuando la sola mirada, sobre la paz de esta tierra, la pobreza que ella aterra, permanece marginada, pobrecita mi costa oriental del lago, le chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en Claymón, vicia total, pobrecita mi costa oriental del lago, le chupa petróleo por todos lados, mientras su riqueza vuela con rumbo a la capital, pobrecita mi costa oriental del lago, fíjate a su suelo le hacen estrago, mientras ella permanece en la inmundicia total, sufre callada valientemente, pero ya no aguanta más.